Confieso que mis primeros romances empezaron en la precoz adolescencia cuando estudiaba piano y esos precoces romances fueron los que me impresionaron cuando leí alguna biografía de Leon Trosti Luego seguí explorando su vida y encontré algunas similitudes en su afán por aprender lenguas extranjeras por estudiar filosofía, por conocer mucha historia y luego su repudio a la injusticia, su deseo de hacer un mundo mejor Ideas bastante contradictorias, yo diría que era una mezcolanza de anhelos que no estaban bien dirigidos, no estaban claramente dirigidos Y a partir de ahí me puse a estudiar y a reflexionar sobre este personaje que cuando chico le decían Lioba Por eso decidí usar ese nombre, Lioba Por supuesto después se lo conoció como Leon Trosti Pero de Leon Trosti se habla cuando ya está al final de su vida, cuando lo asesinan, cuando tienen sus romances con Frida Kahlo Pero la parte primera, cuando él es un adolescente, cuando es un joven, cuando tiene romances, cuando tiene aventuras cuando es deportado a Siberia, cuando lo meten en la cárcel y lo ovejan Cuando él tiene nuevos romances y fugas y discute con grandes personajes Me empezó a fascinar Y al margen de todos los conflictos ideológicos que puedan suscitarse en torno a este personaje Creo que él, como individuo, como persona, como historia, es realmente fascinante Y bueno, por eso yo con gran entusiasmo, con gran alegría, me puse a escribir este libro Que espero que a ustedes también les guste Gracias por ver el video